sí sí probando los tres bienvenidas bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo diferente donde veremos la finalísima de la copa américa 2024 el encuentro está a punto de comenzar esperamos ver un partido muy bueno este partido entre el seleccionado colombiano y el seleccionado de argentina ya están acá todos los jugadores y toda la tribuna lista señoras y señores acomódense porque lo que se viene es candela pura y acá no va a haber favoritismos y también tampoco porque me trabe tampoco un árbitro amañado o algo así bueno ya arranca ya la tiene el equipo colombiano que la va tocando bonito 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 a ver vamos a ver cómo la tiene colombia la hora aquí por la derecha la domina la tiene la envían larga señoras señores cuidado de la selección amarilla azul y rojo colombia bueno avanza este partido entre el seleccionado colombiano y el seleccionado argentino señoras y señores uno por cero gana el equipo colombiano que sin duda alguna en este 2024 ha sido el equipo que ha tenido mayores argumentos en el terreno de juego vamos a ver qué pasa bueno aquí vemos cómo la tiene el equipo de argentina un remate que parecía que iba a ser el empate pero no señores le pegó un poquito lejos y no pasó absolutamente nada vamos a ver aquí el portero vargas va a disponerse a despejar el balón todos los hombres del equipo colombiano esperando arriba el balón y a ver qué ocurre señoras señores niñas y niños vamos a ver colombia argentina 2024 copa américa bueno a ver cómo la tiene la domina el equipo colombiano por la zona medular vamos a ver que sí que no va a ver qué ocurre y bueno aquí tenemos un fuera de lugar vamos a ver allá allá y bueno ahí está el equipo colombiano pero bueno la tiene el equipo argentino ahí la tiene en la mitad de la cancha ya la tocó messi también ajá ya 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 la recupera el equipo colombiano señores y señores vamos a ver qué ocurre a ver en este partido emocionante que tenemos aquí encima señoras y señores cuidadito cuidadito vamos a ver que se me perdió se me perdió se me perdió a ver qué ocurre viene la selección colombia que le está tocando atrás ahora la tiene su portero la tiene nada más y nada menos que vargas que se arriesga y se viene al ataque vargas por zona derecha hay qué miedo donde se la lleguen a quitar los argentinos pero uy se han veteado unos gaveteados ya la perdió la tiene hay no sé qué irá a pasar cuidado pasa el balón a su compañero bueno bueno vamos a ver entonces el equipo colombiano que la tiene que a la gente pero ya la recupera el equipo argentino que se viene un contragolpe rapidísimo vamos a ver la tiene ya el equipo colombiano lo recuperó muy bien atrás en la defensa y ahora mi compañero nos va a decir que está pasando y y y y y celebra colombianos celebrando gol ahí en la repetición vemos qué manera de definir el equipo colombiano miren nada más con la pierna derecha como la cruza señoras y señores y ya se mueve el balón buena combinación ya se reanudan las acciones hay una falta a favor del equipo argentino que pierde 0 por 2 ante el gran equipo colombiano señoras y señores mejor equipo de la copa américa dos mil veinticuatro el equipo argentino el equipo argentino avanza pero ya el equipo colombiano controla las acciones colombia colombia la colombia amarillo azul y rojo buen pase en profundidad y gol y gol y gol y gol ratificando la celebración el equipo colombiano con gran superioridad un gran disparo un buen gol bueno ahí vemos en la repetición que el equipo colombiano ésta apabullando al equipo argentino y aquí sin que el árbitro esté a favor y vamos de nuevo Bueno, y entonces esto parece que está llegando a su final en el primer tiempo Muchas gracias por estar ahí para apoyar estos eventos deportivos, muchachos Y termina la primera parte del encuentro Bueno, se acaba el primer tiempo Señoras y señores, final de la Copa América 2024 Colombia, la selección Colombia de amarillo, azul y rojo Enfrentando al equipo albiceleste azul y blanco Al equipo argentino nada más y nada menos en esta finalísima El equipo colombiano vence 3 por 0 haciendo justicia Al gran juego que han venido teniendo el partido contra Uruguay El partido contra Brasil, Brasil Ha sido bastante interesante señoras y señores Entonces nada que hacer, nada que decir Está pasando lo que tenía que pasar El equipo colombiano demostrando Estamos viendo en las repeticiones El primer gol la verdad fue McAllister Un autogol Los otros dos goles del equipo colombiano Marcados con autoridad Con juego, con jerarquía Con creación, con creatividad Nominando al equipo argentino Del inicio al final Un gran equipo colombiano que vence 3 por 0 Aquí tienen las anotaciones McAllister primero, después Sánchez, después Córdoba Y bueno señoras y señores Que les puedo decir yo Preparémonos porque ya nos venimos Para el segundo tiempo Con más sabor Y suena el silbato Arranca la segunda parte Pasa el valor a su compañero Ya arrancó este segundo tiempo Gracias a mi compañero Que también nos ayuda Y con algunos apuntes importantes Y análisis de esta final De la Copa América 2024 Bueno un tiro de esquina Vamos a ver Ahí con pierna derecha Vamos a ver si la envía larga O va a ser una jugada corta Si el equipo colombiano Está jugando de manera inteligente Y combinando muy bien Compañero Oiga que viene el equipo colombiano Como trenza estas jugadas Para el otro gol Se interrumpe el juego Vamos que vamos La selección Colombia Pasa en corto Bueno esto se pone bonito Colombia cerca del cuarto Señoras y señores Pasa en corto Saque de puerta Bueno acá el portero Ya va a sacar Y la despeja Larga 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 Se va ese balón Vamos a ver Que ocurre muchachos Pasa en profundidad Ahí está el equipo colombiano Que se viene Corre que corre Corre que corre Ayayay Finalmente Se la saque de puerta Ayayay Pero que zapatazo Le pegó Pudo haber sido el cuarto Y Argentina Se está llevando Una goleada Del mejor equipo De la Copa América Colombia Bueno el equipo colombiano Sigue dominando Al equipo argentino Ahora el portero Que me parece Que no es Vargas Sale con balón Dominado Señoras y señores Ya atraviesa Un cuarto de cancha Ya llega a la mitad De la cancha Está ahí galleteándose A Messi León Hernández Messi Ahora con Di María También se lo galleteó Se lo sacó Le hizo un amague Le hizo dos amagues Cuidado Cuidado Ayayay Saca uno Saca dos Cuidado Que le va a pegar Que tal si a gole Le va a pegar Bueno se arriesgó Y le pegó Este portero Oiga Vamos a ver Cómo es el riesgo Del equipo colombiano Ayayay Y juega bonito Ya está el balón De juego En la zona medular El equipo argentino Y colombiano Disputando la pelota Vamos Que vamos El equipo de Colombia Balón largo Que se viene El otro golecito Ayayay Deme en agua Deme en aire Como juegan aquí Por la zona izquierda Los argentinos Y ahí están La tienen Vienen por el descuento Uyuyuy Vamos a ver Qué pasa Señoras y señores Colombia gana La final de la Copa América 2024 1024 Vamos a ver Entonces Ahora Cómo se define Será que el equipo argentino Logra El descuento O el otro colombiano Vamos a ver Entonces Mis muchachos El equipo colombiano Vence 3 por 0 Y ayayay Buen pase en profundidad Acaba de marcar Y gol Gol Celebración Al estilo CR7 Con un disparo Como ese El portero Y bueno, ahí en la repetición vemos justo y merecedor ganador del partido y campeón de la Copa América, el equipo colombiano que marca un golazo finalizando este partido de la finalísima. Ya solo queda que pite en el final, y aquí lo están pitando. El marcador es increíble, lo sentimos por el equipo perdedor. Bueno señoras y señores, de esta manera llegamos al final del partido de la Copa América 2024 que se disputó hace unos segundos entre el equipo colombiano y el equipo argentino. Estamos viendo la repetición de los goles que se marcaron en esta finalísima. Vamos a poner atención qué fue lo que ocurrió en este gran partido donde el equipo colombiano, mejor equipo que anda en estos momentos, el mejor equipo de la Copa América, desde todo punto de vista, logra vencer al equipo argentino campeón del mundo con Lionel Andrés Messi y todo su combo. Señoras y señores, agradecimientos a cada uno de ustedes por haber estado acá, a cada uno de los patrocinadores que aún no tenemos, pero posiblemente vamos a tener. Vamos a ver acá los golazos que marcó el equipo colombiano, el de la amarilla, el de la azul y el de la roja, el equipo tricolor. Y bueno, también importante agradecerles a cada uno de ustedes si nos ayudan con ese fantástico like, o me encanta, compartiendo y si no estás suscrito a nuestro canal también suscribirse. Aquí estamos observando las acciones que se vivieron hace unos instantes en la finalísima de la Copa América, el equipo colombiano y el equipo argentino. Agradezco a mi compañero, quien hizo análisis deportivo. Ahí vemos 4 por 0, los golos, autogol de Macalister al 7, Sánchez en el 37, Córdoba en el 47 y en el 91, discúlpenme, Carrascal. Señoras y señores, gracias por estar ahí. Un abrazo grande. Las mejores vibras, se les quiere mucho. Nos vemos en una muy próxima oportunidad. Chao, chao.